¿Qué es la transformación industrial de la digitalización y transformación industrial? Mi ponencia hoy en el Advanced Factories ha ido sobre el caso de éxito en el grupo InduKern de la implementación de digitalización y transformación industrial. En este sentido, las conclusiones que podemos sacar han sido que la transformación industrial no solo consiste en incorporar tecnología en nuestra compañía, sino que el proceso empieza por las personas. Tener las personas motivadas, adecuadas y que todas sumen hacia un único objetivo es uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta para cualquier empresa que quiera abordar este proceso de transformación. Disponer de un plan de transformación digital también es básico para que todo el mundo sepa hacia dónde vamos y en qué estado estamos. Entonces, los planes directores en este sentido nos ayudan a la compañía a que todo el mundo pueda subirse en el momento en el que le toque participar y a partir de aquí también a la hora de ver el rendimiento de los proyectos que estamos haciendo, si ha sido correcto o no, pues esto también nos ayuda a seguir creciendo. Bueno, tengo básicamente dos. Como eje de competitividad podríamos abordar la digitalización. Hay muchas compañías que, como nosotros hace cuatro años, están en un punto bastante básico, donde la digitalización es un eje de competitividad básico si quiere seguir creciendo. Las demás compañías van a seguir apostando por la digitalización. Entonces, si la compañía no apuesta en innovar, pues en este sentido puede quedarse atrás y fuera de la competencia. Puede perder ese punto de competitividad que quizás a día de hoy tenga, pero seguramente el día de mañana no tenga esa flexibilidad a la hora de ajustarse a los nuevos mercados, nuevos escenarios. La segunda es la sostenibilidad, porque en este sentido va más allá de cuidar el planeta. Ser sostenible no solo significa reciclar, trabajar con materiales que sean responsables, sino que la reducción de la energía eléctrica, de consumo de gas, de suministros que necesitamos para hacer nuestro proceso de transformación es básico para ayudar al mundo a no depender tanto de esta energía que tarde o temprano va a acabar faltando. En este sentido, también nosotros tenemos una clara apuesta para reducir consumos. No el coste ya en sí, sino el consumo, que es lo más importante. Los retos que se enfrenta la industria a día de hoy, para mí, son la gestión del cambio de las personas, porque aplicar tecnología ya puedes elegir la mejor, la segunda mejor, pero al final toda esta tecnología la va a coordinar un grupo de personas. Y para mí, el grupo de personas que va a gestionar este proyecto debe estar concienciado y debe estar dispuesto y preparado para el reto. Después, está también la visión de la inversión. Disponer de suficiente inversión para realizar estas iniciativas es muy importante, porque a veces se queda solamente en la parte de ejecutar el proyecto. Y no, hay que tener en cuenta que cuando el finaliza un proyecto, luego detrás hay un mantenimiento y hay que hacer evolucionar ese proyecto. En este sentido, hay que tener en cuenta varios de estos puntos antes de empezar para ver si te lo puedes permitir. A veces, en el mundo personal, nosotros queremos abordar la inversión de comprar una casa, pero igual no tenemos en cuenta el mantenimiento, cuánto es la comunidad, cuántos son los impuestos. No, hay que tener en cuenta todo el alcance. Ha sido mi primera ponencia en este evento. Sí que en anteriores ya había participado, pero este es un evento de referencia a nivel industrial, prácticamente el más importante en el sur de Europa. Y en este sentido, pues estoy encantado de que me hayáis invitado. Y bueno, en próximas ediciones, pues también espero poder colaborar y participar con los nuevos ponentes, las nuevas compañías que están por aquí, pues que podamos hacer este Nick Working tan bueno que hacía ya un par de años que no podíamos hacer tan fácilmente. Hoy veo que más o menos todo está volviendo a la normalidad y es algo que me alegra y se siente.